Buenos días a todos, buenos días a todos los que nos acompañan y sobre todo a los trabajadores de este hospital. Estuvimos un poco antes de octubre de 2017 con Sergio recorriéndolo en una primera etapa que fueron los consultorios externos y dijimos que antes que terminara el mandato del presidente y nuestro en la provincia, íbamos a estar acá haciendo que este hospital funcionara de manera integral. Porque sabíamos lo importante que era para esta ciudad. Este es el tercer hospital que ponemos en marcha en la provincia, presidente. Empezamos con Esteban Echeverría, seguimos por Cañuelas y hoy estamos poniendo en marcha este hospital que significan cuando esté totalmente operativo mil puestos de trabajo, hoy tenemos cerca de 500, que significan más de 100 camas para la ciudad de Mar del Plata y sobre todo para los adultos mayores, porque este es un hospital exclusivamente destinado a adultos mayores que hoy son atendidos por PAMI y que sabíamos que era una deuda pendiente de la ciudad que tuviera en un lugar propio. La verdad es que además esto va a contribuir a que el hospital regional Allende tenga más capacidad para atender a todos los marplatenses y a todos los bonaerenses de la región, que era una capacidad que la ciudad necesitaba. Y además nos va a permitir hacer más obras en el hospital, que ya vienen avanzando, tenemos la guardia del hospital Allende terminada, la guardia del materno infantil terminada, todo un sector de camas nuevas que ya inauguramos hace meses atrás, los consultorios que están en obras, el área de salud mental que está en obra, más atención de salud. Y además porque la reapertura de este hospital, Hospital Jusei, va a significar que podamos devolverle la confianza una vez más, como hicimos con el reinicio de la Ruta 5 y con tantas obras que están en marcha, presidente, por parte del gobierno nacional y de la provincia, una vez más a los bonaerenses. Diez años cerrado, diez años esperando que volviera a abrir. Y durante la gestión del presidente el hospital se expropió, se terminó de equipar, se hizo íntegramente a nuevo, se llevó adelante esta obra y hoy está trabajando para los adultos mayores, con terapia, con unidad coronaria, con una sala de día para hacer quimioterapia, con camas de internación, con consultorios externos que le van a permitir a la ciudad darle una mejor respuesta a los adultos mayores que trabajaron toda su vida para tener este nivel de calidad de atención. Así que no más que decirle a los bonaerenses, como les dije la semana pasada, que estas son las cosas que muestran que vale la pena, que vale la pena seguir trabajando juntos y apostar que sí se puede, y también agradecerle al presidente y a todo su equipo, a Sergio Casinotti y a todos los trabajadores del EMSA que nunca se dieron por vencidos, que siempre apostaron a la reapertura del hospital y que hoy van a ser mucho más gracias al Hospital José Reabierto. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenos días también, qué lindo empezar la semana en La Feliz. Gracias por recibirme, la ciudad balnearia más elegida por los argentinos y creo que estamos teniendo una buena temporada, María Eugenia, mucha gente que está pudiendo venir a pasar un rato lindo con su familia y además dar la oportunidad a muchos otros de brindarles servicio y generando trabajo. Y también muy lindo comenzar la semana de vuelta supervisando obras que avanzan, en este caso que se termina, lo hicimos la semana pasada con la Ruta 5, y la verdad que esta es una especial, porque cuando uno habla de un hospital, habla de lo más importante, que la salud está primero, y de cuidar, que es tal vez el principal compromiso que asumimos como gobierno, cuidar a los argentinos. Y cuidar a los argentinos, como decía María Eugenia, dejando atrás 10 años de desidia, 10 años de abandono, que esto estuvo cerrado, con toda la posibilidad que tiene puesto en valor de brindar tranquilidad, porque de eso se trata, que nuestros abuelos tengan la tranquilidad de tener un lugar cerca que les puede dar un servicio de calidad. Y demostrando además que cuando nos sentamos alrededor de una mesa, ponemos el problema con la verdad, realmente en función de resolverlo, somos capaces de construir soluciones inteligentes, positivas, para todos los argentinos. De eso se trata este trabajo, de encontrar en equipo soluciones que nos permitan progresar, que nos permitan estar mejor. Y ahí de vuelta también me quiero sumar a felicitar a Sergio Casinotti y a todo el equipo del PAMI por esta labor, de que además de atender a más de 220.000 jubilados, que significa Mar del Plata, Tandil, donde nací, Balcarce, y alrededores, que no tengan que ser trasladados hasta Buenos Aires con su familiar, que lo obtengan en un lugar accesible, con servicios de calidad, porque vimos recién con María Eugenia los mejores equipamientos, los más sofisticados, los más modernos, aquí cerca, dando servicio a quienes son tan importantes para todos nosotros que son nuestros abuelos. Y también quiero felicitar a Sergio y todo el equipo, porque cuando llegamos, también encontramos un PAMI desordenado, un PAMI con muchos problemas financieros, problemas de gestión, problemas de corrupción, y que eso todo repercutía en un peor servicio, en que a veces sí y a veces no. Y hoy con este PAMI que se ha ido ordenando, que ya tiene un equilibrio financiero, que licita los medicamentos por primera vez en 20 años, las prestaciones médicas, eso lo fortalece al PAMI, si se fortalece el PAMI, es tranquilidad, es seguridad para nuestros abuelos, es saber que el PAMI va a estar siempre ahí, y no va a estar sujeto a que tenga problemas de plata para no darles el servicio que ellos necesitan. Esto es realmente importante, esto que hemos logrado, Sergio, es muy valioso, porque ocuparse de nuestros abuelos no es una opción, es una prioridad, es una obligación que tenemos que asumir con seriedad y profesionalismo, con el profesionalismo que ustedes lo asumen, con el amor y la dedicación que ustedes le van a dar, porque eso se trata. Y como decía también María Eugenia, son mil puestos de trabajo cuando esto funciona a pleno, espero antes de septiembre, acá en Mar del Plata, para que ustedes puedan hacer la pasión que eligieron, porque la verdad que la salud, ser prestador y cuidar, es una pasión, es una dedicación realmente muy especial en la vida de las personas. Así que contento de estar acá acompañándolos en este día tan especial para Mar del Plata y toda la región, contento de verificar una vez más que si no nos proponemos, lo hacemos, que si realmente trabajamos en equipo, diciéndonos la verdad, con honestidad, todos los problemas que enfrentamos los argentinos tienen solución. Podrán tardar un poco más, podrán costarnos un poco más, pero en este camino de trabajo en conjunto tenemos futuro, tenemos un gran futuro por delante. Así que a disfrutar de esta maravilla que está hoy ya al servicio de la comunidad y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Gracias.